Todas las mañanas Dios nos muestra una sonrisa, atiende su llamado para hacer el mundo hoy. Cada mañana un programa para despertar de buenas. Conduce el Padre Papias Cruz. Cada mañana es un nuevo inicio en el amor de Dios. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Me levanto en la mañana y doy gracias a Dios. Le agradezco por la vida y por su gran amor. Me dirijo hacia mi vida y busco las escrituras para alimentar mi alma con su palabra pura. Busco a Dios de mañana para comenzar mi día. Busco a Dios de mañana. Busco su compañía. Busco a Dios de mañana para comenzar mi día. Busco a Dios de mañana. Busco su compañía. Busco a Dios de mañana para comenzar mi día. Busco a Dios de mañana. Busco su compañía. Así es, muy buenos días, muy buenos días, amigos desde Tijuana, los que nos sintonizan en Rosarito, Ensenada, Tecate, San Diego, Chulavista, muy buenos días, muy buenos días, por supuesto, buscar la compañía de Dios es lo mejor. Como en cada mañana, todos los sábados a las 6 de la mañana, recuerden 608-3652, teléfonos donde tú puedes comunicarte y también a través de www.tjcatolico.com en vivo y en directo. Gracias por estar ahí, siempre al pendiente de nuestras diversas programaciones, buenas programaciones que te llevan buenas noticias. También 608-3652, el teléfono de la cabina de Coinonia Radio, donde tú puedes llamarnos para saludarnos, para felicitarnos, para hacer tus comentarios o también para ser patrocinador de nuestros programas, de nuestra programación. Así que ahí están mis amigos, gracias, es un gusto estar en este momento contigo, sé que estás ahí ya bien dispuesto, bien dispuesta para sintonizar nuestra programación. A lo mejor ya vas en camino rumbo al trabajo o estás de regreso o vienes apenas del trabajo. Bueno, pues por supuesto, te saludamos con un gusto, con una alegría, porque sabemos que tú estás con nosotros y por eso queremos invitarte, quiero invitarte a que hagamos esta oración de la mañana, pidiéndole a Dios para que nos ayude a mantenernos en marcha, para que nos ayude a mantenernos en pie, tratando de vivir como auténticos cristianos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor Dios, del Cielo y de la Tierra, tígnate dirigir, santificar, guiar y gobernar en este día nuestros corazones, nuestros cuerpos, nuestros sentidos, palabras y acciones según tu ley, y por el camino de tus mandamientos. Para que aquí y en la eternidad merezcamos, por tu favor, ser salvados y libres. Oh, Salvador del mundo, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Dios, te pedimos que reines en nuestros corazones, ayúdanos a vivir en este tiempo cuaresmal, con entusiasmo, nuestra fe. Padre, que podamos mantenernos en el ayuno que tú quieres, en la fidelidad a la oración, a la solidaridad de los unos con los otros. Dios, oh Virgen y Madre de Dios, nos entregamos a tu Hijo, y en honor y gloria de tu pureza, te ofrecemos, te ofrecemos nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestros sentidos. Te pedimos, nos alcances la gracia de no cometer jamás pecado alguno. Podremos decirte, Madre, aquí tienes a tu Hijo, en ti, Madre mía, dulcísimo. Ponemos nuestra confianza, que jamás quedemos confundir. Ángel de Dios, que eres nuestro custodio. Dios, a ti nos encomendamos, ilumínanos, guíanos, rígenos, gobierna nuestra vida en este día. Queremos poner en tus manos, todos aquellos que vagan por el mundo sin sentido. Aquellos adolescentes y jóvenes que aún no te conocen. Ponemos en tus manos, aquellos que, conociéndote, se han apartado de ti. Aquellos que, conociéndote, se han enfriado, se han vuelto apáticos, se han alejado de tu amor. Bendice a tantos que, en este momento, sintonizan Coinomía Radio. Sana sus corazones. Esos corazones heridos por su propia historia. Esos corazones afligidos. Esos corazones llenos de temor, de angustia, de desesperación. Dales paz, concordia, buen ánimo. Llénalos de amor. Que sientan el alivio, el calor de tu presencia. Y que puedan salir a las calles hablando de un Dios vivo que nos acompaña todos los días de nuestra vida. Reanima a tantos que ya no le encuentran sabor, gusto en sus quehaceres, en sus actividades cotidianas. Fortalece sus esfuerzos. Fortalece sus esfuerzos. Reanímalos. Aquellos que prefieren claudicar en lugar de volver a intentar. Bendito seas, Padre. Bendito seas, Padre. Porque tú nunca nos abandones. Queremos, en este tiempo cuaresmal, volver a experimentar ese abrazo de Padre lleno de amor. Que nos invita, que nos llama a la misericordia. No importando nuestros pecados, nuestro pasado. Sino porque nos ama por el simple hecho de ser tu hijo. Gracias, Padre. Sabemos, que tú nos amas. Y que por ese amor, enviaste a tu hijo Jesucristo a redimirlos, a salvarlos. Danos, danos esas ganas de ser salvados por ti. Bendito y alabado seas, Señor. Bendito. Con Dios cada proceso es de bendición, vamos a un corte, esto es, cada mañana. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, una llamada constante de Jesús a la oración. Únete a nuestra red de oración coinunía, ofreciendo tus oraciones diarias a favor de la radio de la arquiriócesis. Gracias por tu oración. Nuestro Dios poderoso es. Desayuno Pro Ayuda a Coinunía Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Te esperamos este próximo 7 de marzo en punto de las 9 de la mañana en Restaurante La Escondida. Invitado especial, Padre Arcadio Ávila, con un tema dirigido a la mujer. Cooperación 120 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Coinunía Radio. Infórmate. Tenemos nueva línea telefónica. 608-3652. 608-3652. Coinunía Radio. La radio de la arquiriócesis de Tijuana y la arquiriócesis de Tijuana en tu radio. Coinunía Radio. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Young Young Donets. Presenta tu donativo por mes de 10 dólares en un sobre con los siguientes datos Nombre, dirección, número de teléfono y fecha de cumpleaños Una vez entregado el sobre recibirás una dona y un café Y por un dólar más llévate el folleto de oración de la palabra eucarística Yum Yum Donuts, ubicado en el 482 West San Isidro Boulevard Yum Yum Donuts, relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona Agradece por todo lo que Dios ha hecho, por todo lo que hace y todo lo que hará Estamos de regreso en el programa Cada Mañana Me levanto en la mañana y doy gracias a Dios Le agradezco por la vida y por su gran amor Me dirijo hacia mi vida y busco las escrituras Para alimentar mi alma con su palabra pura Busco a Dios de mañana para comenzar mi día Busco a Dios de mañana, busco su compañía Busco a Dios de mañana, busco su compañía Busco a Dios de mañana, para comenzar mi día Busco a Dios de mañana, busco su compañía Busco a Dios de mañana, para comenzar mi día Busco a Dios de mañana, busco su compañía Así es, queridos amigos, gracias, gracias por estar ahí al pendiente Yo sé que ahorita todavía sigues en tu camita, bien acurrucado Porque a lo mejor hoy no trabajaste y estás descansando Pero ya abriste los ojos y dijiste, hey, cada mañana, vámonos arriba Y prendiste tu computadora y empezaste a sintonizar Coinonía Radio Y ¿sabes qué? Así juntos levantamos la voz para evangelizar Hay que levantarnos, arriba corazones, haz como los pájaros que comienzan el día cantando La música es alimento para el espíritu, canta cualquier cosa, canta desafinado Pero canta, cantar pues también dilata los pulmones y abre el alma para todo lo bueno que la vida te ofrece Si insistes en no cantar, por lo menos escucha mucha música y déjate llevar por ella Pero levántate, como dicen, con el pie derecho, ríete de la vida, ríete de los problemas, ríete de ti mismo La gente comienza a ser feliz cuando es capaz de reírse de sí mismo Así que pues nos cuesta por supuesto reírnos de nuestras peripecias Nos cuesta reírnos también de nuestras burradas Nos cuesta reírnos de nosotros mismos Ríete de las cosas buenas que te suceden Ríete también abiertamente para que todos se puedan contagiar de tu alegría No Maribel, buenos días Maribel, no te había saludado Aquí está Maribel ya a un lado y ni siquiera la había saludado Muramaya ya en los controles Es que empecé diciendo que hay que levantarnos cantando como las aves Muy buenos días a todos los que nos están escuchando A todos los que nos están viendo también Pues ya estamos aquí disfrutando ya a unas horas De un rico cafecito De un rico cafecito y a unas horas de hacer el cambio de horario Ya podemos ver la claridad Mañana en la noche Ya venían camino Hoy Hoy en la noche Ah bueno, perdón si es cierto Hoy en la noche Hoy en la noche ¿Se adelanta? A adelantar una hora el reloj ¿Hay que dormir una hora más? No, menos Ah, es menos Vamos a dormir una hora menos Híjole Pero ya estamos listos Ya está muy clarito Yo estaba feliz Porque dije por fin me voy a levantar tarde Por fin ya no voy a ir a cada mañana Ay no, qué cosas no es cierto Aquí vamos a estar con ustedes siempre acompañándolos Y como les decía pues ya venir disfrutando Bueno, sí porque ya se viene la Semana Santa Y yo no voy a poder venir Entonces tú sí vas a poder estar Ya me están amenazando Pero bueno Estamos aquí disfrutando de esta claridad del cielo Y algo muy curioso es ver esta claridad Y estar viendo esa luna hermosa Y dar gracias a Dios de poder observar estos hermosos milagros Y disfrutar la vida Disfrutar la vida a cada momento Entre semanas Si no me equivoco el día martes También amanecimos con un cielo claro Despejado Eran las seis de la mañana Y tuvimos la oportunidad de ver dos arcoiris Entonces Ah, sí, cierto Sí, doble arcoiris Yo miré algunas fotos No miré el arcoiris Pero sí miré las fotos Ah, de haber estado dormido Por eso no se dio cuenta No, fíjate yo me levanto a las cinco de la mañana Pero no se levantó a ver el arcoiris El cielo Ya ve, eso es lo que le falta Ver esos detalles que hay en la vida Y que Dios nos regala Y que de verdad los pasamos desapercibidos Por una rutina diaria que llevamos Pero lo más importante es que no debes dejarte abatir por los problemas Exactamente, sí O sea, los problemas que no te enganchen tu rutina Que no te enganche Que no te deje nada a olvidar esos momentos Es tu vida diaria, ¿no? Porque si no Si lo vuelves rutina Entonces ya no tiene entusiasmo tu vida misma Exactamente De eso se trata Ver esos detalles Ser feliz con lo que tienes y como eres Como ya decíamos en temas pasados No vivir del pasado Ni del futuro Vive el momento Vive lo que tienes Y disfruta Lo que es lo más importante Así es Y si procuras convencerte De que estás bien Vas a terminar convenciéndote Que realmente lo estás Y cuando menos lo pienses Te vas a sentir realmente bien Recuerda que así como Se contagia lo malo Pues también se contagia Lo bueno Por lo tanto El buen humor Así como el mal humor Se contagian ¿Cuál de ellos vas a escoger? Solamente tú sabes Tú tienes la decisión De cómo vivir Al menos este día Con humor O de mal humor Si estás de buen humor Por supuesto que las personas A tu alrededor También lo estarán Y eso te dará Pues más entusiasmo Más fuerza Más motivación Y para eso Hay que ayudarse Hay que ayudarse Lee cosas positivas Lee buenos libros Como la revista Gente Por supuesto Del mes de marzo Lee poesías Porque la poesía Es el arte De aceitar El alma Ahorita que comentas Sobre ¿Qué palabra dijo exactamente? Convencerte Exactamente No es tanto convencer Yo creo que es creértela Porque la vida es bonita Es bonita Y hay que darte cuenta Si no Dios no nos los hubiera dado Pues por eso Hay que disfrutarlo Y verlo Y exactamente Gozar de esas maravillas Como ahorita nada nos cuesta Correr las cortinas Y dejar que nos llene Esa claridad ¿Qué tiene? A ver Hay gente que prefiere estar Totalmente oscuras Pero pues hay que disfrutarlo Hombre de las tinieblas Es lo que tenemos Y hay que disfrutarlo Hay que gozarlo Cuando vas en el carro Bájale un poquito Al estéreo Y escucha Porque si hay todavía Pajarillos que cantan En el día Entonces ¿Por qué no gozar eso? Allá en mi parroquia Así los disfruto Porque hay un árbol Grande, grande, grande Y todas las mañanas Me despiertan los pajaritos Y hay que acostumbrarnos a eso A disfrutar las cosas naturales Y que son cosas bellas Yo creo que la misma realidad Que nos ha tocado vivir hoy Nos ha vuelto también Hasta cierto punto Insensibles De los pequeños detalles De la naturaleza De la propia realidad Que nos toca vivir Sí, porque vivimos corriendo Vivimos al margen Viviendo situaciones difíciles O simplemente con el teléfono Hay un video por ahí Donde están los muchachos Que van caminando con el teléfono Y sufren accidentes Pues que dan risa Pero es cierto Vamos caminando con la cabeza Agachada todo el tiempo Por esto de la tecnología Cuando podemos voltear al frente Ver que te contagie esa sonrisa De la persona que ve enfrente de ti Que veas, no sé, algo Un niño que te sonríe Alguien a quien puedas auxiliar O ayudar en ese momento Y que no te das cuenta Por ir con la cabeza agachada Sí, les decía hace un rato Bueno, pero también Hay que ayudarnos Hay que encontrar motivaciones Leer, no sé Como les decía Cosas positivas Leer romances Historias de amor No necesitas estar enamorado Para hacerlo O cualquier cosa que haga Reavivar tus sentimientos Más íntimos Más puros Que te hagan Apreciar Lo que haces Por sencillo que sea Pero apreciarlo Desde, no sé Le va a lavar tu auto En estos días Que estuvo Pues la lluvia Los charcos De repente Pues como que dejamos Que el vehículo Se siga ensuciando Bueno Pues yo creo que Desde ese detalle Hay que hacerlo Pues con buen ánimo Con gusto Yo creo que Es diferente Andar en un vehículo Todo sucio Como el mío A andar en un vehículo Así, bien clean Bien limpio También pues Sería bueno Practicar algún deporte El peso de la cabeza Es muy grande Y tiene que ser Contrabalanceado Con algo Además Te vas a sentir Bien dispuesto Bien animado Más jovial Pues también Hay que encarar Tus obligaciones Con satisfacción Es maravilloso Disfrutar De lo que Se hace Pon amor En todo lo que Está a tu alcance Ahorita que dice Balancear el peso De la cabeza Ya decía yo Que no estoy gordita Que estaba balanceando El peso de la cabeza Exactamente Hay que mantenernos Activos Disfrutarlo Y que mejor Pues de las cosas Que tenemos alrededor Tan fácil Como salir a la puerta De tu casa Y barrerla Es el pedacito Si quieres De tu casa No más Pero salir a barrer Y a lo mejor Encontrarte con los vecinos Que hace mucho Que no ves O que simplemente No conoces Que es lo que me pasa a mí Que vivo en una privada Y no conozco Ni al de enfrente Porque por los horarios Por la rutina Por todo esto Que nos va envolviendo En algo monótono Y que nos olvidamos De las cosas Ahora sí Como dice la canción De las cosas buenas Que tiene la vida Y muy bien Cada mañana En Coinonía Radio Y la oficina parroquial De Nuestra Señora De la Encarnación También te los llevamos A domicilio Llámanos 608-3652 Y al celular 664-399-2170 Con Javier Moriel Aparte a tu lugar No pierdas esta oportunidad De apoyar la evangelización Coinonía Radio La radio De la arquidiócesis Invita Hola que tal hermanos Mi nombre es Salvador Iñiguez Uno de los testimonios De la película Tierra de María Les invito A compartir conmigo Lo que la espiritualidad De Međugorje Y la Virgen María Han hecho en mi vida Para llegar a cabo Este testimonio En los prostíbulos Dios les bendiga Les espero ahí Gracias Los esperamos Este sábado 7 de marzo A las 6 de la tarde En el Instituto Colbe Florido Primera sección Boletos a la venta En Templo Expiatorio De San Rafael Guizar y Valencia Librerías Paulina Y Artículos Religiosos El Vaticano Para mayor información En el 978-2818 O en el 622-1947 Colbe Instituto Te invita Primavera de la Fe Y la Familia La Parroquia Nuestra Señora De la Encarnación Te invita a celebrar Sus fiestas patronales Este próximo sábado 21 de marzo A partir de las 9 de la mañana Habrá Quermés Música Quema de Castillo Y espectáculo cultural Tu comunidad parroquial Te espera Puedes renacer En tu vida espiritual Música Coinería Radio La radio de la arquidiócesis En cadena 800 AM Son las 6 de la mañana 30 minutos Agradece por todo lo que Dios ha hecho Por todo lo que hace Y todo lo que hará Estamos de regreso En el programa Cada Mañana Cada Mañana Música 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 Me levanto en la mañana y doy gracias a Dios Le agradezco por la vida y por su gran amor Me dirijo hacia mi vida y busco las escrituras Para alimentar mi alma con su palabra pura Busco a Dios de mañana para comenzar mi día Busco a Dios de mañana Muy bien, buenos días, ya estamos aquí de regreso Nos fuimos a unos pequeños cortes comerciales Pero ya estamos aquí, recuerden, en su programa cada mañana Todos los sábados a las seis en punto Disfrutando este amanecer Y el día de hoy estamos hablando de cómo disfrutar la vida Cómo ser feliz con lo que tenemos Y yo creo que eso es lo más importante Ser feliz con lo que tenemos y no estar deseando más Porque son cosas que nos van imitando Y me refiero a no desear más en lo económico Porque podemos desear más amor, más amistades, más alegrías, más convivencia Pero en lo económico, pues, ¿de qué nos va a servir? Nada nos vamos a llevar Y una buena amistad, pues, siempre va a estar con nosotros Una tablet nos va a acompañar un tiempo Después se va a caer, se va a descomponer La vamos a perder, nos la van a robar No sabemos qué puede pasar Y nos va a costar mucho trabajo tenerla en nuestras manos Pero una amistad, pues, si es una buena amistad No se rompere, no se aleja Siempre va a estar y, pues, no tiene fecha de caducidad Y siempre va a funcionar Así que hay que buscar esas cosas que tiene la vida Disfrutarlas Que nada se interponga entre tú y esa vida Que arranque, que arranque Así es No dejes escapar las oportunidades que la vida te ofrece Ellos no vuelven No eres tú que está pasando Son las oportunidades que dejas ir Ninguna barrera es infranqueable Si estás dispuesto a luchar contra ella Recuerda que con Dios todo es posible Si tus propósitos son positivos Nada podrá detenerlos No dejes que tus problemas se acumulen Resuélvelos lo antes posible Habla, conversa, explica, discute Perdona Lo que mata es el silencio, el rencor Exterioriza todo Deja que las personas sepan Que las estimas Que las amas Que las necesitas Y principalmente en la familia Amar no es vergüenza Por el contrario Es algo hermoso Del cual todos estamos llamados a compartir Vuelve a las cosas puras Dedícate a la naturaleza Cultiva tu interior Con cosas positivas Y vive de una manera feliz Sobria Ahorita que comenta eso De hablar y no quedarnos callados Es algo Sí, es importante Y más ahorita con esto De la tecnología Que nos tiene envueltos Es súper común Encontrarte gente Con la que puedes estar chateando Pues horas Mucho rato Y cuando la tienes enfrente Es una roca No saben qué decirte No saben cómo comunicarse contigo Se les acaba Y el tema de conversación Se ponen nerviosos Y dices ¿Cómo es posible Que te puedas expresar más Por un aparato Que cuando te tienen en vivo ¿No? Igual este Los adolescentes Sí dicen que aman Quieren a sus padres Pero no están con ellos No los ven Siempre están solos Apartados Buscando esa identidad Buscando ese ideal Buscando su personalidad Y están apartados Y tampoco se comunican Con los padres de familia Yo creo que Esa etapa De la adolescencia De la juventud Se pasa rapidísimo Y si no disfrutamos Y le decimos a la gente Que está a nuestro alrededor Los que sentimos Lo que amamos Lo que valoramos A nuestros padres Pues después es demasiado tarde Ya cuando a lo mejor Por alguna circunstancia Se te van antes de tiempo Te das cuenta Y dices ¿Por qué no le dije Cuánto la amaba? ¿Por qué no le regalé una flor? ¿Por qué no la abracé? ¿Por qué no la escuché? ¿Por qué no la apoyé? ¿Por qué no? Algo que dejaste de hacer Por estar ensimismado Por estar en tu cuarto Por estar alejado Y buscando esa identidad Así es Nos acostumbramos A vivir en departamentos Y a no tener otra vista Que no sean las ventanas De alrededor Y porque no tiene vista Pues luego nos acostumbramos A no mirar para afuera Y porque no miramos para afuera Luego nos acostumbramos A no abrir Del todo Las cortinas Y porque no abrimos Del todo Las cortinas Luego nos acostumbramos A encender Más temprano La luz Y a medida Que nos acostumbramos Olvidamos El sol Olvidamos El aire Olvidamos La amplitud Nos acostumbramos Nos acostumbramos A despertar Sobresaltados Porque se nos hizo tarde A tomar café Corriendo Porque estamos Atrasados A leer El periódico En el autobús O incluso ahí Casi manejando Porque no podemos Perder tiempo A comer un sándwich Porque no da tiempo Para almorzar A salir del trabajo Porque ya es Noche A dormir En el autobús A veces En la calafia O casi casi Cabeceando Ahí manejando Porque estamos Cansados A cenar rápido Y dormir Pesados Sin haber Vivido El día Nos acostumbramos A esperar El día entero Y oír En el teléfono Hoy No puedo ir A ver Cuando nos vemos La semana que viene Nos juntamos Y nunca llega A sonreír A las personas Sin recibir Una sonrisa De vuelta Nos acostumbramos A ser ignorados Cuando precisábamos Tanto Ser atendidos Ser vistos Si el cine Está lleno Nos sentamos En la primera fila Y nos torcemos Un poco El cuello Y si El trabajo Está complicado Nos consolamos Pensando En el fin de semana Hay quien vive De viernes a viernes Y si el fin de semana No hay mucho que hacer O andamos cortos De dinero Nos vamos a dormir Temprano Y listo Porque siempre Tenemos sueño Atrasado Nos acostumbramos A ahorrar Vida Que de A poco Igual se gasta Y que una vez Gastada Por estar Acostumbrados Nos perdimos De vivir Ahorita que comenta Esa parte En que vives En el momento Que no te ves Con las amistades Con los amigos Si pasa Porque si olvidas Las prioridades De la vida Y crees que todo Es trabajo Cuando en realidad No Pues el trabajo Donde quiera Hay Pues sobre todo Aquí en Tijuana Que es una ciudad Muy bendecida En cuanto al trabajo Lo laboral Y dejas Todo Dejas todo De lado Porque ya estás aquí Porque ya tienes reunión Porque tienes junta Porque tienes que acabar Porque Y se te va Se te va Tengo un grupo De amistades En las que Cuando nos vemos Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado La próxima semana Y otra vez Lunes Martes Y el día que nos juntamos Es cuando menos lo planeamos Y que decidimos Nos vemos ahorita Y es porque Así suceden las cosas Porque en ese momento Dicimos Ay sabes que Dejamos todas Todo Y nos juntamos Pero es difícil Encontrar ese momento Hay que buscarlo Y hay que vivirlo Porque si Son momentos Que disfrutas Y que gozas mucho El estar con tu familia El estar con amigos Y que no los puedes dejar de lado Porque son momentos Que como usted dice Se van acumulando Y mentira que se reponen O mentira que los ahorras Una desvelada No se recupera jamás Porque es tiempo Tiempo perdido Tiempo de Que te quedas acostado Tiempo que te quedas dormido Y no se recupera Jamás se recupera Entonces Que mejor Que vivir el momento No ahorrarlo No acumularlo No pensando Y no creyendo Que eres un Este Un todopoderoso Y el día de mañana Vas a estar aquí Para hacer lo que no hiciste El día de hoy Entonces No estar viviendo Con que mañana Mañana Olvidar que eres el hombre Del mañana Y ser la persona Del hoy Disfrutarlo Vivirlo Y hacerlo Y no quedarte Con las ganas Que no exista En tu cabeza Y si hubiera Tratar de olvidar Tratar de olvidar Esa palabra Porque sabemos Que el hubiera No existe Así es Y que tus pies Te lleven Por el camino Más largo Hacia la felicidad Porque la felicidad Son sólo Puntos en el Mapa de la vida Y el verdadero Disfrute Está En buscar Esa plenitud En buscar Esa felicidad Ese gozo Que tus ojos Reconozcan La diferencia Entre un Un mal momento O un buen momento Aunque se detenga Seguirá siendo Ese mal momento O ese buen momento Que tus manos Se tiendan Generosas En el dar Y agradecidas En el recibir Recuerda que Hay más Satisfacción En dar Que en recibir Y que su gesto Más frecuente Sea la caricia Para reconfortar A los que Te rodean Que tus oídos Sean tan Fiel A la hora Del reproche Como debe serlo A la hora Del halago También Para que Puedas Mantener El equilibrio En cualquier Circunstancia Así que No te muevas Porque todavía Hay más En cada mañana 608 36 52 Llámanos Y déjanos Tus saludos www.tjcatolico.com Con Dios cada proceso Es de bendición Vamos a un corte Esto es Cada mañana Cada mañana 15 años Marchando Por la vida La paz Y la justicia La arquiriócesis De Tijuana Te invita A elevar Un canto A la vida Este próximo 8 de marzo En punto De las 8 Y 30 De la mañana En la calle Manuel Doblado Aledaña Al extoreo De Tijuana Llegaremos Al auditorio Municipal Y celebraremos La Santa Misa Presidida por el Excelentísimo Señor Arzobispo Don Rafael Romo Muñoz Asiste con tu familia Con playeras blancas Y globos Blancos La vida es valiosa Debemos estar agradecidos Con Dios Y que naturalmente Empieza desde el vientre materno La vida La paz Y la justicia Una tarea De todos Celebra la vida Celebra la vida Que nada Coimunía Radio Tiene nueva línea telefónica Para estar en contacto contigo 608-3652 608-3652 Comunícate Comparte con nosotros Tus intenciones Para la celebración eucarística O para el Santo Rosario 608-3652 Queremos estar en oración contigo Coimunía Radio Nueva línea telefónica Agradece por todo lo que Dios ha hecho Por todo lo que hace Y todo lo que hará Estamos de regreso en el programa Cada mañana Cada mañana ¡Gracias! ¡Gracias! Me levanto en la mañana Y doy gracias a Dios Le agradezco por la vida Y por su gran amor Me dirijo hacia mi vida Y busco las escrituras Para alimentar mi alma Con su palabra pura Los labios de mañana Muy bien Ya estamos de regreso Ya en nuestro último segmento Estamos a punto de retirarnos Pero no sin antes recordarte Lo importante que es vivir la vida Gozarla Disfrutar cada detalle que nos rodea Que a veces parece insignificante Pero son detalles Ayer me tocó Iba entrando a mi trabajo de la tarde Y un bicho negro Iba pasando enfrente de mí De verdad me asusté Sí, un bicho raro Me asusté Lo iba a pisar Pero de eso que te quedas pensando Y lo vi Lo observé Tenía un negro muy bonito Un negro azulado Pues simplemente lo vi pasar Lo dejé que cruzara Se me fue el miedo Y lo admiré Cosa rara Que no hace Lo hubiera pateado En otras circunstancias Lo hubiera pisado No sé Cosas diferentes que haces Pero en ese momento lo observé Cómo caminaba Qué iba haciendo Son esas cosas y detalles Tal vez parecerá ridículo Pero que no observamos No sabemos qué es lo que hay A nuestro alrededor O simplemente voy con personas En la calle Y yo voy saludando Buenas tardes Buenos días Y las personas que van a mirar ¿Los conoces? ¿No? ¿Y por qué los saludas? Pues porque hay que ser cordiales Y hay que ser corteses Y hay gente que te contesta Y hay gente que se te queda Viendo con cara de Me dices a mí Ni te conozco Pero sí es importante Usted lo mencionaba hace rato Saludar A quien te encuentres Sonreír Y como les dije El programa pasado La sonrisa es súper contagiosa Tú sonríes una vez Y créeme que te van a regresar La sonrisa Así como el mal humor también Por pena por nervio Exactamente Así como el mal humor Entonces qué mejor Que contagiar sonrisas Que mal humor Así es Y saludamos también Antes de terminar A todo nuestro equipo Gentes Que siempre están ahí Al pendiente A Ana A Mario A Linke Muy de mañana Ya están Siempre Conectados Y Sintonizando Coinonía A nuestra querida amiga Alemana Ya en el cañón del Sais También Por supuesto Yo sé que Está al pendiente De las programaciones A Noemí también Que ya temprano Manda saludos A todo el equipo De gentes Verónica González A Verónica Lomelí Ismael Gracias por estar A Ligia Leonardo Que ya ahorita Van camino Al trabajo Saludando pues A todos A todos los que En este momento Nos sintoniza Y recuerda pues Que cuando El camino Se hace Pesado Cuando Cuando el camino De la vida Se hace Agotador No lo dejes Cuando las cosas Andan mal Como pues Muchas veces Nos ha tocado Pues no lo abandones Por eso Cuando No consigues Incluso Resultados Y pues En lugar de Conseguir el resultado Se suman Más y más Problemas Tampoco Debes Rendirte Más bien Sonríe Levántate Las caídas Son para Levantarse No para Quedarse Ahí tirado Cuando La suerte Se te Vuelve Contraria Y no encuentras Fuerzas Para seguir Pues no No renuncies Ponte en pie Levanta la frente Y sigue adelante Toma Esas circunstancias Como una Experiencia Más En la vida Cuando no encuentres Algún compañero O compañera De lucha De camino Pues No te fatigues Siempre Habrá quien Estará A tu lado Y valorar Esas personas Que están A nuestro lado Retenerlas Y mantenerlas Yo creo que También es un Trabajo Importante No porque Ya sean Nuestros amigos Quiere decir Que van a estar Con nosotros Recuerden Que son Amistades Que hay que Estar cosechando Que hay que Estar cuidando Y en algún Momento Pues te ayudaron A salir del bache En el que Estabas Pues ahora Tú también Tienes que Estar dispuesto A hacer lo mismo Por ellos Y hasta más Para conservar Esas amistades Esa familia Esa relación Esa pareja Yo creo que También es importante No dejar de lado Y no descuidarlos No dar por hecho O por entendido Que saben Nuestros sentimientos O que saben Que vamos a estar ahí Hay que demostrárselos De alguna manera Y así Poco a poco Te darás cuenta Que las cosas Se van dando Más simples Y pues sí Ahí van a estar Tus amigos Tu familia A la gente Que en realidad Te quiere Y que de verdad Busca un beneficio Para ti Porque también Te puedes llenar Y rodear De gente malvada Que nada más Está pensando En tenerte envidia En hacerte caer En no apoyarte En no ayudarte Y fíjate No hagas esto Porque te va a salir mal Cuando en realidad A lo mejor es envidia Cuando a lo mejor Nada más es Que no te quieren ver crecer Entonces hay que saber Escoger esos amigos Y esos amigos Hay que retenerlos Y por ahí hay un dicho Que dice Que los amigos Se cuentan con los dedos De una mano Así que qué mejor Que esos poquitos Cuidarlos Mantenerlos Retenerlos Y que sea una amistad Verdadera Que al final Pues te va a llevar A hacer cosas de bien Y no olvides Que Dios Siempre está contigo Pero Tú tienes que abrirle La puerta Hay una historia Dice que Una vez un hombre Había pintado Un hermoso cuadro El día de la presentación Al público Asistieron las autoridades Locales Fotógrafos Periodistas Y mucha gente Pues se trataba De un famoso pintor Un reconocido artista Y llegado el momento Se tiró el paño Que revelaba el cuadro Hubo un caluroso aplauso Era una impresionante figura De Jesús Tocando suavemente La puerta De una casa Jesús parecía vivo Con el oído Junto a la puerta Parecía querer Oír Si adentro De la casa Alguien le respondía Hubo discursos Y elogios Sobre ello Y todos admiraban Aquella preciosa Obra de arte Un observador Muy curioso Encontró una falla En el cuadro La puerta No tenía cerradura Y fue a preguntar Al artista Su puerta No tiene cerradura ¿Cómo se hace Para abrirla? El pintor respondió Porque Esa es la puerta Del corazón Del hombre Solo Se abre Por el lado De adentro Así que Cualquier cosa Que quieras emprender Con Dios Primero tienes que Abrirle Las puertas De tu corazón A Dios No esperes Que el entre El estará siempre Detrás de la puerta Esperando A que tu le abras Y eso es muy importante El estar abiertos A A sus detalles Es una persona Que siempre va a estar Con nosotros Que siempre nos va a escuchar Que siempre va a querer Lo mejor Y que yo creo Que a veces Es la persona O la última persona En la que pensamos O que pedimos opinión O que le ofrecemos Nuestro trabajo Nuestros proyectos Cuando en realidad Debería ser la primera Y recuerden Que si nosotros Tenemos a Jesús En nuestro corazón Las cosas Se dan Difíciles O fáciles Dependiendo De como Quiera manejarlos Y los Dios Pero al final La recompensa Siempre es buena Así es Sería bueno Que antes de terminar El día Cerráramos los ojos Por algunos minutos Y dejar que Nuestros pensamientos Vuelen por sitios O momentos De amor Sabemos que no podemos Cambiar el mundo Ni quitar todo El dolor de la tierra Ni tener Ya resueltos Todos nuestros problemas Pero podemos A cada minuto Mirar Con ojos De amor A cada cosa A cada persona Si pensamos Que todo es pasajero Miraremos con cariño Lo negativo Que te encamina A la elevación Y perfección Y luego Observaremos Con felicidad El cambio Del mal En bien De tristeza En alegría Lo que hoy Nos hace sonreír Fueron las cosas Que nos hicieron Llorar ayer Nuestras faltas De hoy También son Las alegrías Del mañana Las personas Se van Los amores Se pierden En el tiempo Los problemas Se solucionan Hasta el mismo Sol Se va Cada noche Para renacer Al día siguiente No te quedes En el medio Del camino Porque allá Algo te espera Nos vemos Cuando el mundo Te dice No se puede Dios te dice Todo lo puedes No olvides ser agradecido Todos los días Y cada mañana Que sea con Dios La última conversación Que tengas En el día Dios te bendiga Te bendiga De того Gracias por ver el video.